¿Qué tal mis amigos? Con gusto de siempre les habla, les saluda su amigo David Pineda, el vocero oficial. Si no está suscrito a mi canal, le invito a que se suscriba y active la campanita para esperar novedades. Así como la de ahora, donde les voy a estar mostrando el pueblo de Chiautla de Tapia, donde vamos a estar entrando por el lado de San Juan de los Ríos. Vamos a pasar por el centro de Chiautla y vamos a salir con rumbo a su chiapa. Espero lo miren de principio a fin y si les gusta el video y consideran suscribirse, pues serán bienvenidos a este humilde canal de David Pineda, el vocero oficial. Así que pues, sin más preámbulos, cámara corriendo, acción. Entrando a Chiautla de Tapia. Amigos de Chiautla, pues aquí otro video. Vamos entrando a Chiautla de Tapia. Espero que no sean gachos, compartan, comenten. Grabé como 20 videos. Si comparten, si tienen más de 100 likes, vamos a subir los demás a YouTube. Chiautla de Tapia. Son limones, son arabe. Son, se ven como limones. Bien, surgo. Esto es la entrada viniendo de Tulcingo del Valle, pasando por Chiautla de la Sal, San Pedro Cotlán, y Chiautla de Tapia. La vez pasada subí un video donde pues iba grabando solamente árboles. Iba grabando el cielo porque iba incómodo en este Batimubia. Pero ahora, ahora vamos a hacer lo posible de grabar lo mejor. Ahí está. Ahí está el Panteón Municipal. A ver quién vive, quién, quién vive aquí. ¿Quién es su casa? Aquí. Aquí está la tienda de abarrotes. Luego, luego, entrando. A ver quién vive por aquí. Sí, mucho, mira. ¿Verdad? ¿No puedo mirar? ¿Por qué? Sí. Porque parece que no vieron. Ahí está Chiautla de Tapia. Parece que está ahí porque yo no me he hecho por el tiempo de que nos dejaron. Comenten si aceptan críticas constructivas. Las otras no tienen. Las otras también. Nomás repiten y repitan el video y no importa. Escriban lo que quieran. Compartan, compartan. Esto está en una tienda donde siempre compré mis chelas. Ah, chica, ya me escuchó mi esposa. Ahí en mi bodega. Ya me las cambiaron. Bueno, ahí solamente grabando con celular, pero haciendo todo lo posible de traerles, de llevarles, mejor dicho, hasta donde se encuentren. Estados Unidos, Europa, África, Australia, Europa, Asia. Toda la gente debe ver quién vive por esa calle. Otra tienda llamada La Pasadita. Oye, también. Oye, ya no irá. El peredero, en mi momento, eso es decir, ya. El supermercado. El supermercado. Es un supermercado. Más mami. Que especie de reírles. Que especie de reírles. Oye, que especie de reírles. Oye, porque me acuerdo cuando. ahí vino una señora, ¿quién la conoce? cuidado con las ramas ahí vamos a ver, ¿alguien conoce ahí? saludos saludos a ver, ¿quién conoce a esa señora? saludos ahí está no se olviden de darle like compartan para que llegue a más gente a más gente de Chautla y los alrededores que hay guajes hoja de aguacate a ver, ¿quién vive por aquí? y comente, que diga ahí está mi casa otra calle rumbo al centro y ese puente peligroso muchas cabezas han volado porque la gente no se da cuenta a ver el presidente que por ahí cheque esto que está muy mal puesto vamos a agacharnos 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 subes más entonces poco, poco, poco ahí está listo ok, ya señor presidente quítese 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 arco porque está muy peligroso mira Memo va llegando mira Memo va llegando hijo esto es Sheld la de Tapia quien vive por acá a ver por ahí con cariño ya que mucha gente me ha escrito verdad que le grabé su casa a ver si a ver si ustedes tuvieron suerte y grabamos para que lo vean estoy llevándoles con mucho cariño solamente pues me lo pueden pagar dándole like al vídeo estamos llegando al centro y aquí tenemos el otro batimóvil que nos llevará hasta Cuautla Morelos y ahí ya está el chofer esperándonos llegamos a Chautla de Tapia terminamos este recorrido ya se perdió ya se perdió ya se perdió ya se perdió nooo te pregunto que si aquí se perdió te pregunto vamos llegando allá se va a llegar está ocupado más que más no se ve ahí está y aquí vamos vamos para el centro de Chautla creció todo el cuerpo está orando un Julián esto es Chautla aquí no se usa casco miren nadie lleva casco vamos entrando parte de la plaza de Chautla y aquí y ahí se huele a mango y el pan esta es la plaza de Chautla de Tapia aquí están las fonditas para comer rico aquí hay unos accesorios para llevarlos de recuerdo miren nada más que bonito le grabamos el nombre amigo pues aquí le graban el nombre a todo lo que les guste y saludos a todos los Estados Unidos hacia Europa, África donde se encuentren los amigos de Chautla y los alrededores ahí está y todavía van al molino ahí está esto es Chautla ahí está la farmacia Ángeles y ahí está el restaurante El Mirador aquí está en el centro de Chautla se ve bonito tenemos que ir aquí es Chautla y como ven aquí no se usa casco está la farmacia similares lo mismo pero más barato dice ahí y esto es Chautla de Tapia y ahí salen las combis que van para Izúcar de Matamoros vamos a caminar para el centro y ahí venden pasteles para toda ocasión esta es una casa antigua pero bonita saludos a toda a todo el mundo y aquí es el centro de Chautla y aquí es el centro de Chautla por ahí está la presidencia y podemos ver el kiosco y por ahí está el Banco Banorte es que saludos a todos por ahí New York, Chicago, Las Vegas hasta donde se encuentren y por ahí está Coppel también saludos a todos si encontraron un familiar o un conocido pues por ahí comenten y díganle que lo vieron en el video de David Pineda el vocero oficial por ahí podemos ver el kiosco y ahí está Benito Juárez miren estoy con cariño a toda la gente de Chautla y los alrededores ahí está la tienda de abarrotes donde varios pueblos varios ranchos se vienen a surtir ahí ahí está el lugar donde se hace la prueba del covid se la entregan en media hora ya que lo están pidiendo mucho para entrar a los Estados Unidos los que no lo saben los que vienen de visita los que vienen de visita del extranjero bueno Estados Unidos está pidiendo la prueba del covid con tres días nada más tres días antes es la que cuenta y pues aquí te la hacen y te la entregan en media hora está en la avenida 16 de septiembre vamos a mirar ahí ahí están los números de teléfono para que hagan su cita de lunes a viernes de 7 a 7 ¿verdad? sábado y domingo de 7 a 5 o a ver estoy mal de las cuentas a ver a ver las 15 horas yo creo que son las 3 de la tarde ¿verdad? bueno ahí saquen sus cuentas porque ando mal en eso ahí está ahí están mis amigazos pues ya les di la información si alguien va a viajar recuerden que están pidiendo obligatoriamente la prueba del covid si lo quieren tres días si usted va a viajar el domingo pues es importante que se lo haga como hoy viernes para que seamos más más especificado ¿no? ahí está a un lado yo creo que pertenece a lo mismo farmacia similares no sé si sea el mismo dueño pero bueno está a un ladito de farmacia similares en la avenida 16 septiembre número 7 con números de teléfono ahí ya lo pueden ver tómale captura y ahí está mis amigazos a ver ahí está otra otra información ahí para los que necesiten eso ahí vamos caminando por Chiautla de Tapia vengan nos fuimos a hacer la prueba del covid recuerden que están pidiendo para entrar a los estados unidos en las formas similar similares ya por ahí les puse la dirección y todo pues para que vaya rapidito llegamos llegamos hace hace como 35 minutos y ya ya estamos de salida ya vamos saliendo del laboratorio y esto es Chiautla de Tapia saludos a todos amigos de Chiautla y los alrededores ahí está un video con cariño si si conocen Chiautla y los alrededores comenten ahí va la condi que va para Izucar de Matamoros ahí va la condi que va para Izucar de Matamoros y 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 11 norte aquí huele bueno aquí está el hospital de Chiautla y aquí una fondita y vamos saliendo de Chiautla pero ahora nos vamos rumbo a Xuxiapan vamos saliendo de Chiautla vamos saliendo de Chiautla buen viaje regrese pronto dice pues vamos a ganar dólares y regresamos hasta pronto Chiautla de Tapia ahí quedó no se olviden de compartir, de darle like y dejar su comentario un video más de Chiautla de Tapia bueno pues hemos llegado hasta el final del video muchas gracias a todos los que llegaron a este estreno verde y a los que llegaron después también muchas gracias espero pues no hayan dejado por ahí su like y si se les olvidó porque se emocionaron por mi video pues regrésese y denle un like compartanlo, dejen un comentario ándale pues gracias a todos cuídese gracias a todos gracias a todos